pasado por delante. Y esta especie de 17 de noviembre personal de Cristina Kirchner en la ciudad donde nació... Vamos a mostrar la foto atrás, chicos, la de Perón y Rucci, porque vamos a hablar de eso. Bien. Bueno, es que lo que les decía es que, bueno, que este 17 de octubre personal en la ciudad donde nació Cristina, en La Plata, lo demuestra, ¿no? En la liturgia peronista hoy se conmemora, se conmemoró el Día de la Militancia, que es un festejo que está asociado a la resistencia del movimiento justicialista, que después de dos décadas, y en el medio hubo dos dictaduras, logró traer a Perón de regreso a la Argentina. Mirá, ahí tenés detrás mío la foto de Rucci con Perón, el paraguas, ¿no? Uy, mirá, ahí está, la vemos ahí a Cristina en una foto, bueno, que nos armaron acá en producción. En su 17 de noviembre personal, más que vita, Cristina buscó ser Perón. ¿Por qué te digo ser Perón? Porque en su operativo clamor para que sea nuevamente presidenta, ella relampaguea, amaga un poco con eso, ella frente a la gente que le decía Cristina presidenta respondía sí. ¡Viva es iverras! ¡Viva es iverras! ¡Viva es iverras! Como decía el general, todo en su medida y armoniosamente. Todo el discurso está lleno de contradicciones, distorsiones, mentiras Por ejemplo, haciendo referencia a Gerardo Milman A quien acusa de haberla querido matar Dijo esto, mira Sin Cristina hay peronismo posiblemente dividido, fracturado, enfrentado Inocuo y neutralizado para cualquier proceso de cambio Pero vos sabés que el análisis es erróneo La fractura del peronismo es muy distinta como la interpreta Cristina Por un lado, a ver, el peronismo vos lo podrías dividir hoy en dos Y esto tiene que ver con su interna, con su lucha interna Por un lado, el sindicalismo que representa lo que podríamos decir el peronismo clásico Rucci, ¿no? Lo que era Rucci Que después, bueno, tuvo el final que tuvo justamente por un enfrentamiento con otra rama del peronismo Pero volviendo a hoy, serían los gordos de la CGT, el empleo formal, los que trabajan Y por el otro, el kirchnerismo que representa a los grabois de la vida A los que no trabajan Esa es la verdadera división del peronismo Esa es la fractura y eso es lo que explica también la interna El kirchnerismo hizo populismo explícito presionando a los empleados municipales A varios, tenemos el testimonio de los de Morón Para ir al acto de esta noche Arreándolos, sometiéndolos, apretándolos Que es la única manera que saben de hacer política Mirá este audio que después te lo va a explicar Javier Lanari Todos los que van a la plata Tienen que estar a las 10, 10 y media de la mañana en el Ecopunto Se anotan en mayordomía Principalmente los contratados Los que quedaron efectivos ahora hace poco también Y no vienen a trabajar Van directamente ahí, al Ecopunto Y del Ecopunto salen con Osvaldo Porque el que convoca a todos es Osvaldo Y los que tienen turno con los médicos Como en el caso de Flor, que tiene turno con los chicos Tienen que traer el justificativo del médico ¿Qué es esto, Javier? Bueno, esto es directamente presión a los empleados públicos En este caso del municipio de Morón Para que asistan al acto de Cristina ¿Qué le están diciendo? Que no vayan a trabajar Que vayan al estadio en La Plata Y los que no pueden ir Que presenten el certificado médico justificando la ausencia ¿Qué te parece, Fede, esto? Fede Andajasi A ver Hay tantas cosas para decir Vos sabés que a mí me quedó lo del acto de hoy Yo te juro que no puedo creer el nivel Santilli hablaba de esquizofrenia Pobres esquizofrénicos Yo no quiero usar eso como un demérito Pero de verdad que pareciera ser que Cristina No tiene, o nos quiere hacer creer Digamos que no es la presidenta en ejercicio A ver, es la presidenta en ejercicio Y llegó al estadio en un helicóptero presidencial Ahora, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a su núcleo más fanatizado Claramente Bueno, lo que contaba recién Lanari Además prácticamente se paralizó la actividad En la provincia de Buenos Aires Y gran parte de esa gente que veíamos en el estadio Es gente que tenía que estar en otra parte Así es Ahora, Fede Quiero volver Vemos la foto de atrás Además, en ese avión que te muestro acá Que tiene que ver con el presente Vemos a Perón Esto en 1972 El primer regreso de Perón Lo que se conmemoró hoy Que había armado a su militancia ¿Sabés por qué? Porque tenía miedo de que a su llegada Se produjera un enfrentamiento Entre sus militantes Y la dictadura que gobernaba la Argentina En noviembre de 1972 ¿Por qué te cuento esto? ¿A qué viene esto? Porque Cristina en su relato disparatado Hace un paralelo entre las dictaduras militares Contra las que luchaba el peronismo histórico Y lo que ella llama el partido judicial Volvió a decir que el primero de septiembre Se quebró el pacto democrático Y que hay que volver a hacer ese pacto democrático Ahora, es todo muy raro, ¿no? Como reciente decía Federico Andajasi Es todo muy raro Porque, a ver Habla de recrear, por un lado, el pacto democrático Se supone con la oposición Y mientras habla de recrear un pacto democrático Acusa a un opositor De haberla querido matar Y arma una trampa Muy berreta, muy argenta Para robarla juntos por el cambio Un lugar en el Consejo de la Magistratura Luis G. Juez Que es el perjudicado de este robo Lo decía así esta semana en La Nación Más No registra precedente La conducta hoy de Cristina Y ese puñado de senadores Intentándole dar legalidad A una trampa A algún viso de jurisdicidad A la ARDIT Que la Corte había definido con tanta precisión Han puesto las instituciones pata para arriba Es una manera muy rara de pedir un pacto democrático Pero, ¿qué buscó en este acto que hizo? ¿De verdad quiere ser presidenta Con un 70% de rechazo social? Lo que busca ¿Sabés qué es lo que busca? Busca blindarse políticamente Y mostrar apoyo popular Para ofrecerse como una perseguida política Del partido judicial En la cabeza de Cristina Sus votos son la fuente de su legitimidad Muy por encima de los jueces Que según ella No fueron votados por nadie Y estoy acá Y seguramente este tribunal Que es un tribunal del lawfare Un tribunal que seguramente Tiene la condena escrita Lo va a hacer No me interesa No me interesa He elegido la historia Antes que ellos me declaren absuelta A mí me absolvió la historia Y me va a absolver la historia Y a ustedes Seguramente nos va a condenar la historia Nada más y muchas gracias Cristina hizo su Cristina Palusa Sí creo que lo dijo Pablo Rossi esta tarde En un país que está destruido Donde lo único que crece Es el empleo informal Y la inflación Tenemos una placa ahí Que la explicamos rapidito Javi, ¿la explicás? Bueno, claro Esto te muestra como En la línea roja Laura Hay más trabajadores informales Y monotributistas 8 millones en la Argentina Y apenas 6 millones 100 mil trabajadores Asalariados privados Tenés más Trabajadores informales Que trabajadores en blanco Que obviamente no pueden discutir paritarias Después tenemos un tuit De Damián Dipache Que armó algo muy divertido Si no fuera dramático Que es la Copa Mundial de la Inflación Vos fijate, ¿no? Después de Zimbabue, Líbano Venezuela y Sudán Estamos quintos Con el 88% De la inflación anualizada Un país donde los únicos Que pueden tener alegría Como es el eslogan nuevo de Cristina Son Cristina Que cobra casi 7 millones de pesos De jubilación Y ese puñado de millonarios Que la acompañan Los intendentes del Conurbano Que viven en el barrio De los intendentes Puerto Madero No es bueno No es bueno para la democracia Para el pueblo Que sean jueces Los que deciden Sobre las políticas económicas De más de un país Nadie se hace cargo de nada Nadie se hace cargo de nada Total, están sentados ahí De por vida Como una rémora monárquica En una sociedad democrática ¿Cómo puede haber Que haya gente Que decide Sobre la libertad Y el patrimonio De los argentinos Y sus cargos Sean eternos ¿Qué tiene esto De democrático Y de contemporáneo? Nada Bodega Los Haroldos Presenta un vino ¿Qué tal?